... Vamos a dar inicio a la consulta previa del área denominada KISER 1. Mi nombre es doctora Silvina Suárez Esclava, yo soy cargador analista legal en la Autoridad Judicial y Administrativa Minera, a la JAN. Me acompaña mi compañero y mi colega, el doctor Alejandro Rodrigo Colomo. Bueno, ambos llevaremos a cabo esta reunión de consulta previa. También nos acompañan los compañeros del CISTE, que son representantes del CISTE, aquí en la departamental Santa Cruz. Bueno, como inicio, primeramente daré un poquitito de antecedentes del trámite. La solicitud de contrato administrativo minero del área del trámite número 831, quebrado 2013, efectuado ante la Corporación Minera de Bolivia Comibol, por Oscar Rivero Fibero, representante legal de la Cooperativa Minera Urífera del Oriente Limitada, sobre el área denominada KISER 1, compuesta de 20 cuadrículas mineras ubicadas en el municipio de San Javier y San Samón, provincia de Ñuflo de Chávez, del departamento de Santa Cruz. En función al trámite de solicitud de contrato minero CMC 831-2013, por parte de la Cooperativa Minera Urífera del Oriente LTDA, en aplicación del artículo 209 de la ley 535, de fecha 28 de mayo de 2014, y habiéndose efectuado el análisis al informe precedente, se determina que, durante la fase preparatoria de la consulta previa, se han contemplado los criterios socioculturales necesarios y de acuerdo a norma para una posible identificación del sujeto destinatario, por lo cual se establece procedente de ejecutar la etapa deliberativa dentro del proceso de consulta previa. Nosotros como Cooperativa Minera, es la exposición que siempre, digamos, hacemos de manera prácticamente, casi, digamos, manual, digamos, ¿no? O sea, y cuando se puede lo hacemos con la draga, que es lo común ahora, de repente con un lavadero, pero todo, digamos, sobre esa base casi se trabaja, ¿no? Ocupando lo que se ocupa, que son las retros, ¿no? Y las excavadoras, en alguna parte de la orqueta. Esto sería, digamos, el cambio de trabajo, como siempre se ha hecho. Muchas veces los dueños, a veces, prefieren que le acomodemos en la parte de arriba y que le dejemos para su ganadería, digamos, agua, ¿no? Porque hay mucha gente que solicita que a veces uno entre, aunque no sea a veces, digamos, en tu zona, ¿no? Que no se puede. ¿Para qué? Para beneficiarse justamente con eso del agua. Esto de las pozas que se dejan, yo creo que ha sido también beneficioso, ¿no? Para el ser humano y para quienes viven en la seda, que son los animalitos. Porque antes se los cazaba a mansalva porque había un solo pozo en una región y todo el mundo los esperaba ahorita y ahí los son felices porque tienen agua para tomar donde quieran. Entonces, todas esas cositas han beneficiado de alguna manera, ¿no? Porque mucha gente, doctora, ruega que pase el área minera a explotarse por su parcela, por el agua. Porque eso significa que ellos no tienen 3 mil dólares para hacer un pozo. Y sin embargo, aparte, digamos, de que siempre uno colabora con ellos, ¿no? Por el terrenito que a veces le arruina, le deja también beneficio. Yo me llamo Luis Mendoza, soy presidente de la SEDE. Bueno, como estas consultas previas siempre vienen las monedas, las cooperativas monedas, acabamos de entrar en un acuerdo con el señor Miguel. La misma pregunta que le hacemos a cada persona, porque en realidad nosotros las consultas mayormente necesitan ellos la firma, ¿no? Con un respaldo o, ¿cómo se llama? Un aval, para que ellos trabajen, ¿no? La minería. Nosotros mayormente vemos el tema de la seguridad, y la seguridad, y sabemos muy bien que eso es lo que tenemos, no estamos dentro de la organización, de la sanidad, pero de todas maneras, como nosotros somos la única comunidad más legalizada, ya nosotros tenemos todo en orden. Y seguimos adelante siempre pensando, compartir con la gente, con las comunidades más de todo, como el territo, como dice acá todo el compañero Luis, que la verdad aquí en la comunidad necesito muchas cosas, necesitábamos, ¿no? Lamentablemente las UCBCs anteriores han sido, no más, los beneficios de todos los recursos que la cooperativa, la empresa, la andauro. Y ahora veo que las cosas todas están siempre transparentes. Así que, yo les deseo mucha suerte y muchas gracias por estar presente con ustedes aquí. Pasamos a dar lectura al acta de acuerdo de reunión de deliberación de consulta previa para inicio de actividades mineras. De conformidad a las previsiones establecidas en el artículo 214 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, y luego de sostenerse la primera reunión de deliberación dentro del trámite de solicitud de contrato administrativo minero, presentado por Oscar Riveros Riveros, representante legal de la Cooperativa Minera Urífera del Oriente Limitada, sobre el área minera denominada KISER I, conformada por 20 cuadrículas mineras, ubicadas en el municipio de San Javier y San Jamón, provincia y núcleo de Chávez del Departamento de Santa Cruz, conforme consta en actas de reuniones adjuntas. Asimismo, en cumplimiento a la resolución administrativa número 023, quebrado 2016, de fecha 12 de julio de 2016, y auto de fecha 6 de septiembre de 2016, y siendo que se desarrollaron a cabalidad los actuados necesarios dispuestos e instruidos en los puntos resolutivos segundo y tercero del citado auto, se llegó al siguiente acuerdo. A nombre de la comunidad indígena El Cerrito, Centro del Diálogo Intercultural Sostenido en la Reunión de Deliberación, realizada en la comunidad indígena El Cerrito, ubicado en el municipio de San Jamón de la provincia de Ñuflo, el chávez del Departamento de Santa Cruz, la señora Fátima Taurio Ortiz, en su calidad de presidenta de la OTV Comunidad Indígena El Cerrito, con cédula de identidad 96-13-754 Santa Cruz, manifiesta acuerdo para el inicio de actividades mineras, según plan de trabajo e inversión de la Cooperativa Minera Urífera del Oriente Limitada, ahora representada legalmente por el señor Eber Antelo Saucedo, en su calidad de actor productivo minero. En tal sentido, el acuerdo implica y conlleva un consenso arribado sobre el mencionado plan en cuanto a su ejecución y seguimiento por parte de la Cooperativa Minera Urífera del Oriente Limitada.